bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fortnite y estamos en que compañero explican que estamos estamos en que estamos estamos en buscar y destruir explica de qué va el modo interesante estamos en esto es como el call of duty básicamente son dos equipos los atacantes plantan las bombas y los defensores o las desactivan o previenen que las pongas si es como marca blanca del call of duty por así decirlo y ya empiezan o hacemos 12 jugadores 6 contra 6 atacamos mostrar detalles bueno mira ahí por ser ante el área ahí hay una explicación del modo del nivel 200 y pico como miraste con la blanca no estás bueno va a empezar la partida sigue oro en las partidas de vamos abran ya la puerta abran ya la puerta vamos 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 pero no es lo loco de un cabecita con cabecina o a ver de un canal con chinchino con chinchino gameplays en gallego anda anda que no estaría guapo que anda que no estaría guapo que te hicieras un canal en gallego está en A eh están en A eh por lo que es que quedan dos eh armaron armaron A no 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 puedes mientras yo intento desactivar distraelo distraelo me han matado desactiva desactiva victoria me llevo una baja y una asistencia pues cuánto cuánto llevo entonces voy a pillarme un escudito y esto y no me ha dado el escudito porque no me has dado el escudito compañero quiero el escudito si yo siempre por ver pero ven quédate por aquí o sea no vayas tan a lo loco porque si no nos van a matar siempre sabes que están ahí dentro si estoy viendo lo estoy viendo que mal un tirado fatal esa piña que no la vea no la vea no se ha sido un tío se le ha transportado a un tío a la cara buah uff 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 esto es copeta pues ahora es mía plantar un b hermanos del no hay escudito no que mal ah pero somos tres y están totalísimos tío pues estos son muy malos o detrás 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 ay dios mío ay dios mío pero y este amigo la precisión desactiva la bomba generalmente son siete segundos o algo así por desactuadas activas no está mal no está mal cuatro asistencias llevo eh usamos 50 cositas de estas ah puedes cambiar las cosas no eh ostras voy a comprarme esto tío que esta es de mis armas favoritas del juego eres un ladrón de escorpitas ¿sabes el fusil este que metieron cuando metieron a John Wick? si ese es mi arma favorita del juego tío del fusil ese creo que esta en A eh no veo a nadie en B eh si que si deben estar todos deben estar todos en A eh hay uno por aquí creo David te he vengado te he vengado y esta plantada vale nooo me ha venido otro por detrás tío le dimos le dimos a un ladrón que mal que mal wow menudo tío que va este lo vamos a perder eh y los que no es tiro a ese puto vale a ver alguna había que perder eh ya alguna había que perder desgraciadamente en fin en fin aún había que perder pero no pasa nada hombre ahora nos recomponemos porque ahora venimos más fuertes verdad ahora venimos más fuertes aquí sí qué vamos vamos está chulo el modo eh Veo uno allá al fondo. En el centro del autobús hay uno. Yo voy a ir por el autobús. Están atribillando al del autobús. ¿Plantaron A? Lo voy a intentar desactivar. No puedo. Desactiva, desactiva. No me deja. No, es que atacamos nosotros. Es verdad. Me había asustado. Estaba pensando que pasa aquí. Somos los mejores. Vale, ya ganamos. Sobradísimo. Cuatro de siete. Hay que ganar cinco, ¿no? Por ganar cuatro creo que vale. Como es el mejor de siete, yo creo que son cinco. No. ¿Tú crees? Con cuatro ya tendría ganado. Por siete. Bueno, vale, si tú lo dices. Porque ellos... Porque luego solo quedan dos rondas. O sea que ellos solo quedan dos rondas. No sé si se quedan con tres. Bueno, vale. Si tú lo dices. No sé cuántas. Por mi lógica... Yo creo que creo. Yo sigo creyendo que... Alá, chaval. Se han matado ya. Sí, sí, pero que me han matado con un francotirador. Le tocamos por saco. Que bueno eres, que bueno eres. Vale, con esta parte. Voy a defender a, voy a defender a. Súbete ahí arriba y defiende. Cuidado con este de la ventanita Ay, mierda No me lo esperaba Eh, amigo, a la derecha Que hay gente que yo No sé si es que no se entera De que le están disparando Uf, pues me debieron matar con un rifle de tirador Me debieron matar con un rifle de tirador, eh A la bomba, ¿cuánto le queda? 6 segundos le queda a la bomba Así que... Qué bien, qué bien Yo sigo creyendo que es una ronda más Ah, no, no, sí, sí, victoria Pues tenías tu razón, tenías tu razón Bueno, no ha sido una mala partida, la verdad No ha sido una mala partida para nada Es mi nombre, yo que aplastante funciona Bueno, un like se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo